Y en Estados Unidos un niño de apenas 13 años fue el causante de un impactante accidente en una estación de tren en la ciudad de Nueva York. El menor subió al vagón de carga de una locomotora y desactivó el freno. Esto provocó que el vehículo se estrelle contra uno de los andenes a 64 kilómetros por hora. La gente corrió desesperada tratando de salvarse mientras una nube de polvo cubría el lugar. El incidente dejó, menos mal, solo una persona herida.